O sea, creo que esto ha llegado para quedárselo de los teatros después del COVID que ya existía antes, pero que se ha amplificado de una manera que muchas bandas por necesidad han tenido que ir a teatros y han dicho, ah, espera. Esto mola un montón. ¿Por qué no hacemos más teatro? Está muy guay. También mola que en el teatro hay como un poco menos trampa, ¿sabes? O sea, como la gente en silencio hay como más que demostrar en el buen sentido. O sea, en un teatro se ve quien toca, quien toca un poco menos, quien suena un poco mejor y quien suena un poco peor. Y eso aporta algo de realidad que me gusta. La música en una época en la que es muy fácil dispararlo todo y sonar como un disco, en un teatro hay un poco menos de trampa y me gusta poder mostrar eso. Bueno, además es que vosotros os caracterizáis por un directo bastante cuidado y muy potente y me molaría saber cuánto del curro hay detrás de esto, tanto conjuntamente como individualmente. Ay, curro. O sea, lo que pasa es que como llevamos tantos años tocando juntos, casi que ya sabemos hacia dónde va todo y quizá yo ejerzo un poco de director musical desde que era muy joven y no sabía hacerlo, he ido aprendiendo con ellos y muchas veces pues como lo que te hablaba de Nigel antes, muchas veces ellos ya saben lo que yo voy a pedir, ¿sabes? Cuando acabamos una toma o una canción y todos remamos en la misma dirección. Y también tenemos una manera de entender los conciertos de este tipo, los teatros y tal, que sabemos hacia dónde queremos apuntar, sabemos que es muy importante la dinámica y que menos es más, ¿no? O sea, que los silencios son mucho más importantes y que hay que quitar instrumentos más que poner y este es el ejercicio más grande, tocar e ir quitando cosas a ver con cuál es el mínimo de instrumentos que se mantiene una parte para que luego vayan entrando los demás, ¿no? Tú, por tu parte, a nivel de ensayo le metes horas a voz, a guitarra, a estar pues intentando probando, ¿no? Se ve una cara de que no. No, soy un impostor. Impostor no, tío. No, no, nunca he estudiado guitarra y nunca he estudiado canto ni composición. Siento que, bueno, he ido aprendiendo de manera natural. Eso hace que nunca me haya sentido del todo guitarrista ni cantante. Siento que hago canciones, que esa es mi parte más, mi papel en el que más real me siento. Lo otro, siento que alguien las tiene que cantar y que yo las soy el que más mejor las va a representar porque hablan de mí y tocando pues he ido aprendiendo. Mi escuela es tocar con mi hermano porque es ahí donde me tengo que estudiar guitarras que a lo mejor ha hecho Carlos Raya en sus discos o ese es mi lado de estudiar con la guitarra es ese, pero realmente no. Yo mi tiempo fuera de estar tocando en directo lo dedico a escribir, a intentar escribir. Siempre es intentar escribir. Tienes bloqueos porque por lo que parece tío, como me dices que sacaste 25 temas para presentar, para sacar un disco, no sé si de ahí descartaste o has ido reutilizando los que tenías y también se ha llegado a un momento de bloqueo. Casi nunca he reutilizado ninguno y siempre intento tener alrededor de 20 para hacer un disco para elegir, siento que si tengo 12 algunos me sobrarían si tuviera más. Siento que hace falta, pero nunca he tenido como el síndrome del cronómetro, nunca he dejado para el final. Yo intento escribir siempre en mi vida y con respecto a los bloqueos, sí, todos los años, es cíclico, hay momentos, cada año hay un momento en el que siento que nunca más voy a escribir una canción y que se acabó y se me ha pasado superpoder. Y es la polla porque por mucho que lo hable y me deje de pasar, vuelvo a pensar lo mismo y es... Ahora, esta es... Sí, es tan raro, yo te he visto que ya has hablado de esto con gente que es tan raro lo de escribir canciones como que viene de un lugar tan extraño que no es una fórmula exacta y que cuando no está no está y es la polla y a veces es porque no tienes algo que contar y a veces es porque no se da y no se bien. Entonces yo intento trabajar, aprendí hace mucho que la inspiración te tiene que pillar, es que yo si viviera de las canciones que me vienen de repente sacando al perro como un flash que a veces pasa, si viviera de eso tendría cuatro canciones cuando voy a hacer un disco, realmente yo tengo que sentarme con la guitarra y enfrentarme a cabrearme día sí, día también porque he estado tres horas y no ha salido nada. Siempre sale algo, una frase, una melodía, o sea, siento que he aprendido con el tiempo que esas tres horas siempre sirven para algo pero hay que trabajar y lo del bloqueo es una puta pesadilla a la que me enfrentaré toda la vida y siento que nunca aprenderé a canalizarlo bien, pero es así. Luego aparece una canción que la rompe que la rompe.